en el municipio de Itagüí denunciaron el hurto de varios objetos, entre ellos dos computadores y alcancías que estaban llenando los mismos estudiantes. Se trata del Centro Educativo Ángel de la Guarda, que presta sus servicios a 190 estudiantes en el sur del Valle de la Burrá. El hurto se habría registrado este puente festivo en horas de la madrugada. Cuando ya empezamos fue a mirar las cámaras, nos dimos cuenta que ingresó una persona a las tres y treinta y siete al preescolar. ¿Qué se llevó? Se llevó dos portátiles, las alcancías de un proyecto que llamamos el proyecto del ahorro, que es donde los niños todos los miércoles traen unas moneditas, traen moneditas de diferentes valores y cada grupito tiene sus alcancías, que era para una actividad de fin de año, se las llevó, se llevó un dinero pues que teníamos de una tienda que manejamos acá y un bafle. Según las directivas, el ladrón no se llevó más elementos porque por donde ingresó no le dio el espacio para sacarlos. No obstante, quedó registrado en las cámaras de seguridad del preescolar. Yo llevo más de diecisiete años en esta sede y era una ventana súper pequeñita, por donde no me imaginaba que una persona fuera a ingresar, pero mire que sí, entonces tenemos que prepararnos, estar muy pendientes y no, no, mucho cuidado con balcones, con ventanas, porque en la zona sí se está presentando mucho hurto. Hurto que fue reportado al 123 a través del cuadrante del sector, cuyos uniformados ya están en proceso de búsqueda de este ladrón.